Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Por favor, no olvides suscribirte. Para este video, lo que traemos es cómo descargar una clase que tú hayas hecho previamente en Microsoft Teams. Entonces, empecemos. Estando nosotros en Microsoft Teams, simplemente vamos a ir a Chat. Y en Chat vamos a tener todos los videos que hayamos hecho. Damos clic en los tres puntos, mírenlos acá. Damos clic en los tres puntos y ahí le vamos a decir que, por favor, abra en Stream. Otra opción que tenemos es entrar al correo electrónico normal. Vamos a escribir la contraseña, perfecto. Entré a mi Hotmail, me pregunta que si quiero mantener iniciada la sesión. Le voy a decir que no, en mi caso, si ustedes quieren mantenerla iniciada, no hay ningún problema. Y vamos a ver que me dice, tengo acá un correo que me llegó de Microsoft Stream. Cada vez que ya se haya generado la grabación, él les va a enviar este correo. Entonces, para publicarlo, verlo o editarlo, le damos clic ahí. Perfecto. Entonces, en ese caso, ya vamos a tener el video. Vamos a entrar, miren que es exactamente el mismo video. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para descargarlo? Simplemente vamos a los tres puntos y en los tres puntos dice descargar el video. Entonces, vamos a los tres puntos, damos descargar el video y en ese punto el video comienza a descargarse. Si ustedes quieren compartirlo ya por otra herramienta, no sé, subir el enlace a Drive, subir el video a Drive y pasarle el enlace a los muchachos, sería una buena opción. Espero haya sido un video de utilidad, que Dios les bendiga, bendiciones y hasta luego.